Hola a todos, ¿cómo están? En este vídeo vamos a ver una continuación de un vídeo que quedó bastante pendiente hace tiempo que era el de cómo comprar acciones en la bolsa mexicana de valores y en este vídeo vamos a ver una continuación de las herramientas que nos da GBM al abrir una cuenta con ellos como broker. En la anterior edición vimos cómo abrir nuestra cuenta, vimos cómo comprar, cómo hacer operaciones y aquí vamos a ver este apartado que tenemos en pantalla que es el de fondos, análisis y herramientas y órdenes. Estos dos últimos son apartados muy cortos entonces realmente nos vamos a centrar más en el de fondos y análisis. Y bueno si comenzamos con el primero de fondos cuando ustedes le dan clic nos aparecen esta lista de fondos. Después aquí un filtro donde podemos filtrar fondos por renta variable o deuda. Primero quiero que entienda que por fondos se entiende como fondos de inversión. Entonces cuando tú compras estos fondos que son como títulos a ese fondo de inversión, cada uno de estos fondos se va a dedicar a actividades de inversión diferentes. Como puedes ver algunos te dan una tasa anual compuesta últimos cinco años. Esto quiere decir que en los últimos cinco años tasa anual compuesta ha dado tales rendimientos. Puedes ver uno que ha dado hasta 20, uno que ha tenido menos 10 y estamos hablando de cinco años. Entonces todo esto depende de la actividad que haga dicho fondo. Como pueden ver hay fondos de renta variable. Esto quiere decir que son fondos que invierten en acciones del mercado bursátil y también tenemos fondos de deuda. Los fondos de deuda son aquellos que invierten normalmente en pagares bancarios o también en CETES. Normalmente invierten más en CETES que en pagares porque son instrumentos pues más abiertos al público. Y como son CETES pues pueden ver aquí aproximadamente pues la tasa de retorno es aproximada a la que tienen los CETES ahorita mismo. Y si vas a renta variable pues ya tienes desde muy altos hasta negativos hasta casi tablas. Entonces cuando tú quieras tomar una decisión solamente regresas a este apartado de todos. Y por ejemplo si tú quieres tener información acerca de este, le das clic en esta parte azul y te da el prospecto de todo este fondo de inversión. Primero te da los objetivos y horizontes de inversión. Recuerden que es un fondo de inversión entonces aplica todo el concepto legal, todo concepto técnico a un fondo de inversión. Tenemos conceptos de benchmarks también. Te dice los límites de inversión en cada tipo de instrumento. Te da también los rendimientos a comparación de algún índice. Normalmente es el IPC y mucha mucha información técnica que ustedes tienen que leer. Y si es útil, si es que ustedes van a invertir en estos fondos. Si no les interesa pues bueno no es algo que deban leer. Y como pueden ver realmente son fondos muy completos y todos estos los administra GBM. Muy bien, espero se haya entendido este apartado de fondos. Y solo como comentario, por ejemplo, cuando ustedes depositan efectivo en su cuenta de GBM pero no tienen operaciones, su efectivo se compra automáticamente un fondo de inversión que creo es este, el GBM F2BF. Este fondo de inversión te da plazo de liquidación el mismo día. Es decir, que tú puedes vender esta posición el mismo día para que tengas tu efectivo. Pero tú no tienes que hacerlo, tú no tienes que vender nada. Automáticamente tu dinero está ahí listo, está líquido. No tienes que hacer ninguna operación. Esto es automático. GBM se encarga de comprar y vender este fondo sin tu intervención. Entonces solo te lo comento por si en algún momento tú ves tu portafolio, ves este fondo sin que tú lo hayas comprado, pues es una operación en automático de GBM. Y bueno, espero esto se haya entendido y ahora vamos al apartado de análisis que yo creo que va a ser donde nos vamos a centrar la mayor parte de este vídeo. Y como pueden ver, si ustedes le dan clic, se desglosan tres puntos que son GBM Research, seguimientos de activos y oportunidades de compra. Ok, el primer apartado. Tenemos GBM Research. Aquí al inicio van a poder ver gráficas de los índices más importantes en el tiempo en que lo estás viendo. Por ejemplo, tenemos índices del IPC, el S&P 500, tenemos por ejemplo commodities, el petróleo y también tenemos los bonos a 10 años. ¿Por qué son importantes los bonos a 10 años? Esto creo que no estaba. Pues bueno, el mercado se ha comportado de una forma volátil porque los bonos 10 años han estado subiendo de forma repentina y de una forma también agresiva. Entonces, este índice afecta el comportamiento del mercado en general. Entonces, automáticamente GBM te va a poner aquí índices relevantes. Si nos vamos a la parte de abajo, tenemos que leer Top Picks, Large Caps, Top Picks, Small and Mid Caps y una serie de acciones con puntos cada uno. Ok, primero les voy a explicar qué se refiere a esto. En Estados Unidos existen diferentes bancos de inversión, JP Morgan, creo que Bank of America también lo hace, Gold Vansage. Varios bancos hacen este tipo de operaciones y lo que hacen es dar upgrades o downgrades o indicaciones de compra o venta o esperar o también como mantener posiciones. Son indicaciones que ofrecen estos bancos al público respecto a ciertas acciones. Como lo pueden ver aquí tenemos, ya te lo dice la emisora, que es la empresa, la calificación y aquí tienen términos que es Outperformer o Overperformer o Neutral. Esto quiere decir Outperformer es que no está, el precio de la acción no refleja el precio objetivo que tiene por ejemplo en este caso GBM. Si fuera un Overperformer, por ejemplo, el precio de la acción sería superior al precio objetivo de en este caso GBM como banco. Entonces, a eso se refiere este apartado de GBM Research son, aquí dice Morning Call, son llamadas al público, son alertas, son ideas de inversión casi casi y te dan precios objetivos, te dan también en algunos casos el riesgo esperado o precios de salida. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces aquí te lo separa en dos partes, Large Cap, Small and Mid Cap. Primero Large Cap te lo separa en acciones que tengan un Market Cap o capacidad de mercado mayor a 50 billones, si no me equivoco, de pesos, en este caso porque es la bolsa mexicana. Y Small and Mid Cap son empresas que tienen capacidad de mercado menor a 50 billones de pesos mexicanos. Entonces tienen aquí desde empresas como Bachoco hasta FEMSA, unas que conozcan, yo la mayoría de estas no las conozco sinceramente. Pero si vieron la parte de abajo ustedes tienen aquí ya la mayoría de empresas que están cotizando en la bolsa mexicana de valores con los mismos datos que ahorita voy a explicar. Muy bien, digamos que a ti te interesa un Large Cap. Entonces tú ves por ejemplo Gruma, es un outperformer, tiene un precio objetivo de 334 pesos y el precio de cierre último fue de 246 pesos. Si llegara esta acción a 334 pesos tendríamos un rendimiento esperado del 35.5%. muy bien, muy atractivo. Y ellos te generan un reporte como un fundamento del porqué ellos creen que este precio es el correcto o el precio que el mercado debe manejar para Gruma. Entonces ustedes lo abren y aquí te da un reporte cuatrimestral e información fiscal e información del balance sheet de Gruma. Todos los reportes de GBM son en inglés entonces es muy importante que si tengas ya un poco de conocimiento del vocabulario de económico o de finanzas en inglés. Entonces aquí te da otra vez la opinión, positiva o negativa, es decir, si el precio va a aumentar o va a bajar. También te va a decir si es un outperformer, el precio objetivo como lo mencionamos. Y aquí te dice una pequeña descripción de por qué esta empresa se ha comportado bien y basado en eso y los fundamentos de la misma empresa, el precio de la acción debería ser mayor al que está actualmente cotizando. También te da puntos fuertes, puntos negativos también, que es importante. Y en la parte de abajo te da solamente una parte legal que te dice que son reportes, son morning calls, pero no estás obligado a hacer este tipo de operaciones. Y esto sucede con cualquier empresa que tú veas acá, por ejemplo NEMAC, por ejemplo la ves, y te da automáticamente la misma información. Y como puedes ver aquí te dice un año 2020 fuerte, igual lo mismo, información de la empresa, por qué debería valer más, positivo, el precio de cierre, bla, bla, bla. Y la misma información. Realmente es información corta, pero aquí son los precios objetivos, precios de cierre y rendimientos basándose en ese mismo precio objetivo. Entonces muy bien, espero que se haya entendido este apartado. Ahora vamos a movernos al siguiente punto que es análisis en seguimiento de activos. Y bueno, este apartado yo creo que merece un video solo porque es bastante complejo y bastante completo. Primero, tenemos desglosados señales de trading, rendimiento y riesgo, comportamiento relativo histórico, modelos técnicos e indicadores técnicos. También tenemos el mercado diferenciado entre toda la bolsa mexicana de valores, entre las que cotizan dentro del IPC, entre los ETFs locales, acciones internacionales, ETFs internacionales e índices mundiales. Por ejemplo, si queremos cerrar el enfoque, solo queremos empresas del IPC y tenemos todas estas empresas. Muy bien, ahora espero poderte explicar cómo funciona esto o cómo se interpreta esto. Tomemos este ejemplo, la empresa RA y tenemos emisora RA, posición fuera. ¿Qué quiere decir la posición fuera? Que no están dentro, que no consideran que debe estar dentro de esta empresa. Si fuera posición largo, entonces quiere decir que están dentro, que están comprados hacia una expectativa positiva. Y la orden activa es de comprar, es decir, ya compraron o recomiendan ya comprar. El precio de activación quiere decir que cuando llega este precio a 100.01, ellos van a ejecutar su operación de compra. Su stop loss va a ser en 90 pesos y su precio de entrada no está marcado. Es decir, que probablemente no han entrado o probablemente no lo han actualizado. ¿Por qué aquí digo que ya lo compraron y luego te digo que no? Porque esta información depende si la comparte GBM o no. Y esto se refiere a que posición están fuera, es decir, no están dentro de la posición, pero sí dicen que la orden activa de compra y solo se debe activar si llega a los 100 pesos. Entonces déjame repetirte esto una vez más. Ellos no están dentro o no recomiendan estar dentro, por eso están fuera. Sin embargo, la orden activa fue de compra solamente si el precio alcanza los 100 pesos. Con un stop loss en 90 y el precio de entrada está vacío porque no tienen una posición dentro. La tendencia, te ponen aquí el porcentaje, creo que fue, no sé a qué tiempo se refiere al 1.63%, pero se refiere el positivo a que la tendencia es positiva. Y luego aquí te marca datos técnicos como soportes, resistencias, últimos precios, la fase del ciclo del mercado, entusiasmo, miedo, recuperación. Y luego nuevamente te da aquí un reporte. Este reporte igual aquí es igual de complejo que el anterior porque aquí tú puedes ver ya gráficas, indicadores técnicos, rendimientos a largo de plazo, comparación en índices, volatibilidad, entonces aquí ya es una cuestión más técnica, más probablemente de trading, no tanto de inversión. Es algo más avanzado que un morning call. Y por ejemplo, intentemos ahora con una que vaya largo. Por ejemplo, si intentamos con bimbo, tenemos posición largo, es decir, van largos, van bullish. La última orden activa es vender, ¿ok? Precio de activación, no hay precio de venta, o sea, no hay un precio establecido para ejecutar la orden de venta. Hay un stop loss en 37.07 pesos y su entrada fue a los 41.70, ¿ok? Entonces, su orden ya está dentro, como pueden ver, tienen un precio de entrada, no tienen un precio de activación, es decir, no tienen un precio para vender, pero aquí te marcan un soporte, una resistencia y un último precio. Probablemente su precio de activación sea cercano a estas resistencias o pasado a la resistencia. Y si vemos la fase del ciclo, se puede decir que apenas está comenzando, entonces, es probable que sí, su resistencia sea su precio de activación. Y nuevamente te comento, esta información la va actualizando GBM, y si no tiene un precio de activación es porque aún no tienen un objetivo para ejecutar su orden de venta. Y es lo mismo sucede con todas las empresas que ustedes ven aquí. Muy bien, ahora veamos rendimiento y riesgo. Y bueno, en este apartado de la información se clasifica de forma igual. Tienes el mercado de IPC, bolsa mexicana de valores, ETFs, etc. Y ahora aquí lo que te va a clasificar son emisoras basándose en cambios porcentuales a lo largo de tiempos determinados. Por ejemplo, aquí tenemos Electra. La variación semanal de Electra ha sido 0%, o sea, no se ha movido. La variación mensual ha sido de menos 2%, en un mes se ha movido menos 2%. La variación anual es de 4% positiva. El retroceso máximo es menos 4%, es decir, que se ha movido un menos 4% como máximo, yo creo que es en un año, probablemente sea en un año. Y por lo mismo el valor de riesgo es muy bajo. Si por ejemplo nos vamos a la primera que dice, variación mensual de 4%, anual de menos 5% y un retroceso máximo de menos 11%, el riesgo es alto porque la volatilidad es más alta. Y aquí lo podemos ver, volatilidad 31% y aquí 9%. Y valor de riesgo semanal es un valor aproximado o estadístico en el que ellos te pueden decir, ok, se puede mover un 2% de forma semanal, un menos 3% de forma semanal. Electra, como pueden ver, se mueve muy poco, entonces aquí te ponen un 0%. Y de igual manera si ustedes dan aquí a un reporte, te da información técnica, muy similar a la anterior, pero un poco más enfocado a esta sección, que es seguimiento de activos. Esta sección es rápida porque realmente la información te la da aquí tal cual, es fácil de interpretar y solamente es como una gestión tal cual de riesgo. Y luego aquí tenemos comportamiento relativo. Este también puede ser un poco más complejo para las personas. Yo no les aconsejo mucho que ustedes vean este apartado si están apenas iniciando. Aquí ahora lo que te va a hacer es categorizarte las emisoras basándose a comparación de un índice, yo creo que ha de ser el IPC, o sea que está el mercado IPC o al mercado de valores de ETFs locales, etc. Entonces aquí te dice que Electra, por ejemplo, tiene un rendimiento relativo del menos 6%, es decir que, si no me equivoco, tiene una diferencia del menos 6% al movimiento del IPC. La tendencia Electra es 1% negativo. Beta, Beta significa la correlación que tiene con el, digamos, el mercado en general. Si el mercado en general está subiendo, Electra puede subir. Si el mercado en general está cayendo, Electra puede bajar. Todo esto depende del nivel de correlación que tiene con Beta. Alpha, como pueden ver, lo tienen todos vacíos. R2, este término no se los puede explicar y la correlación es muy parecido al Beta. R2, correlación y eficiencia son términos que no les puedo explicar de una forma muy completa. Si a ustedes les interesa, pueden buscarlo en internet y les puedo dejar algunas páginas de buenas fuentes donde pueden encontrar una explicación acerca de estos términos y cómo afectan, por ejemplo, a una sola emisora o al mercado en general. Entonces, solamente aquí es, por ejemplo, para las personas que invierten a largo plazo y quieren diversificar su portafolio y quieren tener empresas que no se comporten de forma muy relacionada, pues bueno, aquí ya vas a compararlas y decir, ok, yo no quiero empresas que se comporten igual, quiero diversificar mi riesgo y tomas una decisión. El histórico es parecido al rendimiento y riesgo. Aquí tienes las mismas emisoras, el rendimiento que han dado en un año, tres años, cinco años y la media rentabilidad anual. Es decir, como un promedio de rentabilidad de forma anual a lo largo de X cantidad de tiempo que no está mencionado aquí. Y al igual de tiempo, una media volatilidad anual. Puedes ver estos porcentajes en cambios de un precio base a lo largo de un solo año. Igual es un promedio, entonces, precios de volatilidad muy alta y muy baja en ciertos periodos de tiempo pueden afectar este promedio. De igual manera, tienes aquí los reportes y los puedes ver para asegurarte o para que tú veas de dónde están sacando esta información o por qué están fundamentando este tipo de información. Y nuevamente te comento, esta información probablemente la rentabilidad te sirva, pero por ejemplo, media volatilidad anual, ratio y el reporte, si no eres una persona que está dedicada al 100% al mercado de valores, pues probablemente no la entiendas. Por ejemplo, aquí estoy viendo rentabilidad, sí, de cinco años menos 10.000%. Yo creería que esto está mal, o sea, que la información está mal, está raro. Igual yo no lo estoy interpretando bien o también la plataforma tiene un problema y no te está mostrando información correcta. Entonces, esta información nuevamente te digo, solo te la aconsejaría leer si tienes conocimientos avanzados de bolsa. Igual el apartado de modelos técnicos es puro análisis técnico, como puede ver, igual es el mismo proceso, tienes la emisora del mercado del IPC y por ejemplo aquí tienes indicadores y qué te están diciendo. Moving Average Cross, el croce de medias móviles pueden ser de 200 periodos con 50 periodos o 21 periodos con 50 periodos o 21 con 9 periodos, no te está especificando cuál es. Aquí te dice que por ejemplo estás fuera, no hay ninguna operación. Aquí te dice largo, es decir, cruzaron de forma al system. Y luego MACD te dice que también el movimiento está al system. Veamos el ejemplo de OMAB, tienes Moving Average Cross, ALSISTA, MACD ALSISTA, Linear Regression ALSISTA, RSI ALSISTA. Entonces aquí ya tienes una combinación de varios índices que te están diciendo ok, está este movimiento a largo plazo o mediano plazo ALSISTA. Luego tienes un canal, ruptura de canal fuera, es decir, que no te está indicando que hay una ruptura ALSISTA. Estocástico, cruce de estocástico, te está indicando igual fuera. Bandas de Bollinger te están diciendo largo. Igual aquí tienes tu ranking y tu reporte. Entonces aquí tienes una serie de indicadores que te están diciendo que esta acción es una buena posibilidad de ir a largo con algunos que pueden contradecirlo y una calificación y su reporte. Yo personalmente en este canal nos dedicamos a hacer trading, no utilizamos tantos indicadores para tomar una decisión. Normalmente si tú utilizas tantos es para una operación mediano o largo plazo, estoy hablando de meses o casi un año. Entonces aquí tienes una combinación de buenos factores que te están diciendo que vayas largo, probablemente sea una buena opción. OMAVEST está en 129 pesos y hoy cerró negativo. Veamos cómo se comporta después, ¿verdad? Y lo mismo pasa con otras empresas. Tienes los mismos indicadores y una calificación. Ahora, indicadores técnicos es lo mismo. Inclusive, yo creo que con las mismas palabras, casi casi. Tenemos primera acción, bolsa A. La media móvil te dice que está alcista, es decir, acaba de cruzarla de forma alcista. Media móvil de 70 te dice que está cruzando de forma negativa o está por debajo de la media móvil de 70. Arriba de la media móvil de 200 y un MACD alcista. Entonces tienes dos medias móviles y el MACD alcistas o por encima de estas y la media móvil de 70 está por debajo de. Los estocásticos te están indicando movimiento alcista o una posibilidad de que siga moviéndose arriba sin que esté el mercado extendido. El RCI, ninguno tiene RCI, excepto este de acá. También no sé por qué no la sube GBM. Y la tendencia del ciclo, es decir, la tendencia del ciclo en el que nos encontramos es negativa. Sin embargo, si por ejemplo nos posicionamos por encima de la media móvil de 70, posiblemente el ciclo ya cambie al CISTA. Y bueno, tú tomas una decisión basándote estos indicadores que por ejemplo tú lo puedes ver en un análisis gráfico que tú quieras hacer en lugar de leerlo. Y también nuevamente te dan su reporte fundamentando por qué esto funciona o por qué creen que esta empresa tenga que tener un valor más alto, un valor negativo o por qué recomiendan estar largos, cortos o fuera de esta acción. Y bueno, además de todo esto recuerden que lo pueden diferenciar por el mercado que quieran y pueden ver las acciones tanto internacionales como nacionales. Ahora como último veamos las oportunidades de compra. Las oportunidades de compra es muy similar, por ejemplo, al seguimiento de activos. Si puedes ver aquí te dice la emisora, comprar si sube de tal precio, con un stop de tal precio, con un estado actual de no activado, es decir, aún no se activan las operaciones de compra o venta. El rendimiento todavía no está activado porque, por ejemplo, te dice la semana de este mes y estamos al lunes, entonces todavía no hay un movimiento, se puede decir, comparable o es decir, finalizado. Es decir, que ya acabó la semana y el nivel de riesgo junto con tu reporte. ¿Por qué digo que es muy igual al apartado anterior? Porque, por ejemplo, si nos regresamos a seguimiento de activos, tenemos la misma posición de fuera, largo, fuera, fuera, largo, orden activa, comprar, vender, esperar, precio de activación, stop loss, precio de entrada. Y este apartado no lo tiene, pero esto sí, a esto se refiere, el precio de activación es como si tú pudieras leer, comprar si sube de o vender si baja de. Entonces, yo puedo decir que este apartado es como el más literal o el más fácil de entender. En el caso de evolución de mediano plazo, igual tienes precios mínimos y máximos, variaciones mensuales y precios anuales también. Igual muy similar a seguimientos de activos, análisis técnico, igual volatilidad, soportes, precios de soporte, resistencias, es muy muy similar. La emisora comparada al IPC, es decir, cómo se ha comportado, el beta, el alfa, el mismo factor que estábamos viendo en seguimiento de activos en comportamiento relativo. Si les pudiera resumir el apartado de análisis, les diría que solamente leyeran GBM Research y oportunidades de compra y solo si ustedes son muy avanzados, leyeran el seguimiento de activos. Y bueno, tres, el apartado de órdenes y herramientas es muy sencillo. Como vieron, ya nos alargamos muchísimo en estos dos puntos, entonces vamos a leer estos de una forma corta, porque de hecho son muy cortos. Primero tenemos órdenes intradía, historiales transacciones, esto simplemente hace referencia a tus operaciones a lo largo del día o tus operaciones de forma histórica. No hay nada más, realmente solo se refiere a ti, a tu persona. Y en herramientas también te dice tu balance de portafolio, si tu portafolio es de deuda o si es de renta variable, el valor total de tu portafolio y el rendimiento anualizado. Y nada más, eso es todo. En todo estrés, espero que este video les haya gustado, espero lo pueden repetir, partes que no lo vayan entendiendo, que busquen en internet o también nos pueden comentar algún apartado que no haya quedado claro. Entiendo que este video se largó muchísimo, pero espero les haya gustado, se los debía y bueno, por mi parte ha sido todo, dejen su comentario y nos vemos en la próxima. Gracias.